Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Esta increíble historia escrita por Janice Moon. Pero, hay un pequeño detalle. Es que Janice me dijo que me habían hecho falta unas piezas elementales que no corresponden al capítulo 5, pero sí al anterior. Entonces, aquí va. Candy quiere que el pequeño Terry tenga amiguitos de su edad con quien jugar. Así que invita a su casa dos niños, junto con sus madres, a comer a su casa. Para platicar un rato y que los niños jueguen. Así que Candy y las dos mujeres están en la estancia platicando y el pequeño Terry está con sus dos amiguitos en su habitación. En eso escucha que su papá se va a trabajar. Así que baja por las escaleras para despedir a su papá. Terry descarga a su hijo y le dice, Diviértete mucho con tus amiguitos en la noche. En la noche que vuelva, te daré una sorpresa. Mira papá, mis amigos te dicen adiós señalando la ventana de su habitación. Terry voltea y efectivamente los dos niños dicen adiós, pero detrás de ellos estaba una figura oscura. Terry no para de asustar a su hijo. Dice, Él para no asustarlo dice, Olvide algo, tengo que volver. Rápidamente suele las escaleras y en la habitación no hay nadie más que los dos amiguitos de su hijo. Finalmente Terry se despide y se va a su trabajo pensando, tratando de encontrar una explicación. ¿Será acaso un fantasma? Terry no puede creer que tenga un hijo. Y aunque ya han pasado varios años que no ha visto a Candy, ella está presente en su mente. En su corazón nunca dejó de amarla y vuelve a leer una y otra vez la carta. Se le escurren las lágrimas, ve la foto de Candy de su pequeño y grita, Candy, Candy aún me ama. Candy me ama. Y le dice a la señora Sullivan, Soy padre. Candy y yo tenemos un hijo, pero ¿qué hago? La señora Sullivan solo lo mira con los ojos desorbitados. Ya sé, le pediré que se case conmigo. Abraza a la señora Sullivan y se pone a bailar con ella. La ama de llaves tiene cinco años trabajando con Terry y nunca la había visto así de feliz. Después, Terrence. Se va a su habitación, se arroja a la cama y besa las fotos de Candy y su hijo y dice, Pero ¿en dónde me los llevaré a vivir? Necesito una casa más grande. Compraré un terreno y empezaré a construir. Pero ¿y Susana? ¿Qué hago con ella? Rayos. Esa mujer solo me estorba. Hablaré con ella, ya que es tiempo que termine con esta farsa. Le diré que Candy y yo nos amamos, cosa que ella ya sabe, pero primero le enviaré una carta al elegante y a mi pecosa. Esto fue lo que hizo falta que me dijo Janice Moon, la chica más loca del San Pablo. ¡Gatita! ¡Ja, ja! Ahora sí. Capítulo 5. Al día siguiente Terry se levanta y se va al teatro. Robert lo ve y dice, Terry, ¿te desvelaste anoche? Sí, me desvelé por culpa de un maldito fantasma que me dio mucha lata. Pero luego se calmó. Robert, pensando que se trataba de una broma, solo se rió. ¡Ja, ja, ja! Por cierto, tu camerín está siendo limpiado. Si gustas, usa el otro que alguna vez fue Susana. Terry entra allí y se sienta en un sillón. En una caja entreabierta ve una foto de Susana Marlow. La saca de la caja para verla mejor y efectivamente es Susana. Cuando era niña, con un señor a espaldas de la foto decía, para mí, nita, con cariño. Justo en ese momento Terry recordó que alguna vez Susana le había contado que su padre le decía de cariño, nita. Como diminutivo de Susanita. Porque si fuera Susano, diría solamente Ano. En eso estaba pensando cuando ve a una mujer como de 50 años parada en la entrada del camerino y dice, ¿Es usted el señor Granchester? Sí, dígame. Soy Federica Marlow, la tía de Susana. ¿Qué es lo que quiere? Le responde Terry con un tono cortante. Susana y su madre han desaparecido. ¿Y eso a mí que me importa? Responde Terry. Es que hay unas cosas que usted debe saber. El accidente en donde supuestamente Susana lo salvó fue provocado. ¿Qué es eso lo que está diciendo? Preguntó Terry muy sorprendido. Cuando Susana se enteró que usted tenía una novia llamada Candy y que se iba a casar con ella, decidió matarlo porque ella prefería haberlo muerto antes que con otra. Su madre contrató a alguien para que soltara las cuerdas de las luces, pero en el último momento Susana se arrepintió de matarlo. Y es cuando según lo salva, pero en realidad ese evento fue un intento de asesinato. La persona que contrató fue mi exesposo y hace poco mi hermana fue a buscarme para preguntarme por él. Si yo sabía de dónde localizarlo porque tenía otro trabajillo para él. Le pregunté a Susana que cuándo era la boda entre usted y ella. Bueno, ese trabajito teníamos una mujer muy mala llamada Cuca. Cuca Fernández. Esta mujer una asesina de esas bravas. Hay que tenerle respeto. Es delicado. Y no, nos dio miedo llamarla. Ella acostumbraba a asfixiar a los hombres con su peso. Los empujaba y se le dejaba caer encima y hasta los ahogaba. Susana le pregunté Susana que cuando era la boda entre usted y ella y dijo que hace algún tiempo que el compromiso con usted se había terminado. De hecho, por eso vine. Pensé que lo había matado a usted y por eso ella había desaparecido pero usted está vivo y su familia también entonces no sé por dónde seguir buscando. Esas dos mujeres son mi única familia. Dijo la señora Federica escurriéndole las lágrimas Terrence dice discúlpeme señora no quiero ser grosero pero no me interesa saber nada ni de Susana ni de su madre así que por favor no vuelva a buscarme. Veo con tristeza que mi hermana tenía razón usted es una persona arrogante y patán con permiso. Terry después de los ensayos regresa a su casa y se pone a buscar la dichosa muñeca para sacarla de la casa. Piensa que de alguna manera la muñeca tiene algo que ver con lo que sucede en la casa pero por más que la busca nunca la encuentra esa noche no pasa nada raro en la casa. Terry duerme en paz se despierta por la mañana y escucha que alguien anda en la cocina toma la Biblia y va rumbo a la cocina muy despacito y dice en nombre de Cristo lárgate demonio. Norita pega un grito de susto pero señor usted me dijo que solo me daba un día de descanso por eso ya estoy aquí pero por favor no me diga demonio no soy mala persona. Terry empieza a reír en carcajada. Él pensó que era el fantasma que andaba por allí haciendo de las suyas discúlpame Norita pensé que eras otra persona. Terry sale de la cocina y allí en la sala está la muñeca antes no estaba allí la toma sale a la calle y la tira y la tira a la basura. En Chicago Candy llega a la mansión Andri. El pequeño Terrence ve a una persona muy querida por él Elisa Ligan. tía Elisa tía Elisa mi niño Terry ¿cómo estás? Te he extrañado mucho lo carga y le da vueltas en el aire tengo tus regalitos listos para que te los lleves hola Candy se da un beso en la mejilla y le pregunta cómo le ha ido en New York muy bien Elisa gracias Candy se queda pensando como jamás imagino que por medio de su pequeño niño Elisa daría las paces con ella Elisa se sienta en el suelo a jugar con el pequeño Terry al igual como cuando era un bebé de meses que apenas se sentaba de meses de moonlight girl 86 de Janice moon 99 como la ven entra a la habitación y ve a su querido Albert acostado inconsciente querido Albert despierta por favor dijiste que en Navidad toda la familia nos gustaríamos y ya falta muy poco para eso por favor despierta además ya casi viene papá Noel la tía del rey dice Dios mío ya casi se acerca a la Navidad y yo le prometí unos regalos a esos muchachos mi regalo prometido Dios mío el doctor nos comunicó que William en cualquier momento puede despertar él es el único él en su interior tiene que tomar la decisión de volver cuando llorando le dice por favor Albert no puede darte el lujo de irte te necesitamos todos en especial tu esposa Abby y tu hijo recién nacido por ellos haz un esfuerzo en volver Candy recuerda con cariño la boda de Albert fue digna de un príncipe cuando lo vio parado en el altar se imaginó que así debería así se vería el hombre maduro el príncipe heredero su querido Anthony que en paz descanse Abby fue novia de Albert en el colegio San Pablo pero nunca se volvieron a ver porque ella vivía en Suiza y Albert vivía aquí en Estados Unidos pero Europa ¿cómo? pero en una junta de inversionistas se volvió a encontrar con ella y la chispa surgió entre ellos y ahora la chispa y ahora son esposos padres de un nervoso bebé ya ha pasado una semana desde que Candy llegó a Chicago desde New York y Albert sigue inconsciente ella ha estado muy mal ha estado muy al pendiente de él en eso Dorothy la sirvienta de los Andry le dice Candy tienes una llamada bueno habla Candy hola señora Granchester soy la señora Sullivan es que llegué de las vacaciones en Florida y el señor Terrence está actuando muy raro está haciendo hoyos en la casa incluso contrató a varios albañiles para que escarben y otra cosa como dejó de ir al teatro le quitaron el papel de Otelo y se lo dieron a otro actor uno llamado Staymar y más sin embargo después va a representar él representará una serie llamada Magical Sword 2 la encuentran en YouTube como la ven que exclama Candy esa actitud no es normal pienso que debería volver gracias señora Sullivan por avisarme regresaré a New York Candy estaba muy preocupada y no sabía qué hacer quería estar con Albert pero Terry su esposo la necesitaba pues qué ha pasado en casa para que Terry haya abandonado la obra en eso está pensando cuando Abby empezó a decir Albert despertó mi amor mi vida mi rata del cantarilla despertó toda la familia Andry corrió a ver al patriarca de la familia Andry pero Albert dijo ¿y Candy? ¿dónde está Candy? déjenme ver a mi pequeña había algo molesta y celosa le dice mi amor está aquí déjenme con ella solas necesito hablarle Abby amor en un rato te contaré todo está bien cariño responde Abby querida Candy decía Albert cuando estaba inconsciente estaba en una encrucijada veía una luz al final de esa luz estaban mis padres mi hermana Rosemarie mi sobrino Anthony yo quería ir con ellos porque son mi familia y los extraño pero había más personas es como la estación de Dren querida pero a ninguno pude reconocer no se les veía la cara con excepción de una mujer ella era Susana Marlow se me hizo raro que se acercara a mí y me hablara considerando que yo jamás la conocí personalmente me dijo no te vayas tienes aún a tu esposa e hijos que te aman a Candy y una gran familia en cambio yo no tengo a nadie solo mi padre y mis abuelos me esperan en el cielo solo que aún no quiero ir a la luz ¿por qué? le pregunté ella respondió porque tengo un asunto independiente alguien me asesinó y tiene que pagar por ello la busqué entre la gente pero ella entraba y salía al purgatorio yo no podía hacer eso porque yo aún estaba muerto pero ella sí yo no estaba muerto yo andaba de parranda pero ella sí le pregunté dónde estaba su cuerpo y qué crees que me dijo está en casa de Terry y Candy ahora escúchame pequeña tienes que sacar a Terry de esa casa y no volver a entrar en ella nunca más nunca más nunca más Moonlight Girl 86 de Hannismund 73 Candy toma a su pequeña hijo Terrence y se va en el tren rumbo a New York llega a la casa de Eleanor y deja a su pequeño Terrence con ella y le cuenta todo se va para su casa por el camino Candy piensa que ahora comprende por qué Terry está escarbando quizás el fantasma de Susana ya le reveló que ella está allí llega a su casa y en el jardín están sentados Tom el chofer Norita y la señora Sullivan que hacen afuera hay mucho ruido la señora y polvo que sale del sótano Candy se dirige al sótano y ahí está Terry solo con el pantalón puesto sin camisa todo sucio de polvo amor ¿qué está pasando? to terrorize us Nibogut Terry voltea a verla pero ni caso le hace Terry amor ya llegamos déjame en paz ¿no ves que estoy ocupado? esa actitud y palabras de Terry le parten el corazón a Candy ella se pone a llorar sin embargo toma una pala y empieza a ayudar Terry le dices ¿qué haces? te vas a lastimar Candice dice el día que nos casamos dijimos que estaríamos juntos en las buenas y en las malas así que estamos juntos en esto tú y yo somos un buen equipo le sonríe cerrándole un ojo a Terry le cambia la cara le da un tierno beso a Candy en los labios toma de la mano y la conduce a la cocina y nuestro pequeño lo dejé con tu mamá amor mío tengo que hacer eso no te puedo explicar porque no lo entenderías te equivocas amor mío yo sí lo entiendo y sé por qué lo haces el cuerpo de Susana está allí con cara de asombro Terry pregunta Dios mío ¿y cómo lo sabes? Albert cuando estuvo en coma habló con ella en el purgatorio y se lo dijo bajo otra circunstancia dije circunstancia circunstancia me burlaría de tus palabras pero es cierto su fantasma me lo reveló mediante una visión y te dijo quién o por qué la asesinó no me dijo en eso se escucha un grito tan fuerte que los albañiles salen corriendo del sótano dicen que una mujer bestia de negro se apareció en medio de ellos y les gritó pero que llamará a la policía porque habían encontrado tres bultos negros Terry iba a ver lo que encontraron pero Candy le dijo por favor mi amor hay que esperar que llegue la policía está bien esperemos a que llegue la policía y que nos diga qué es lo que se encuentra en este lugar tan terror tan misterioso tan repentino y tan resplandeciente oscuramente tenebroso esperaremos en el siguiente episodio y tú no te lo perderás y me dejarás una manito arriba jaja no te lo perderás no te lo perderás